Saludosísima, fue también un parte de este fenómeno que está dando la hora en climatía. Y lo que Femme Minolica es presente en Asparo y yo... Lo primero que le digo, lo primero que le digo y lo primero que hace. Mira, Miquel. Está comiendo, ¿no? Lo primero que le digo. Déjenme con maíz. Es lo primero que uno le dice. Lo primero que ella hace. No comas hielo. Como le encanta el hielo. No. No. Ábrele, Jessica, ábrele. Dile que no comas hielo. ¡Ey! No, que no comas hielo tu hermana. No, no comas. No. No comas hielo. Lo primero que uno le dice. Lo primero que uno le dice. ¿Dónde era, Miquel. Por fondo, por la piscina. ¿Dónde era, Nicole? Por fondo, por la piscina. Sí. No lo veo. No. No lo veo. No. Lo primero que uno le dice. No lo veo. Sí, es la Miquel. Lo che. Dile, mi amor, que no comas hielo. La Lupe también se ha ido a esconder allá para comer hielo. Y está mala, Lupe. No me quiero, no me sin adentro. No comas. Te estoy mirando de aquí, no se come hielo, yo te estoy mirando, ¿ok? No se come, no se come, eso es popó, la pinza es popó y no, no, vamos, vamos, vamos a ver, no se come, no se come. Miren, Romeo también está comiendo hielo. Es como la abuela, ¿no? Es que lo hago un chupetín en la mezcla para que se pongan en su boca y me esté comiendo hielo. No, yo se está poniendo en la pala. Pero sus niños les aplico un color en spray y la cual, con la vara, ya no me renden ni nada de eso. Entonces, hay algunos que... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡ added ssh no está dupido en frío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿También está dupido en frío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ total! 2 2 ¿Sigue como ella quiere verlo o no? No. Ella no quiere verlo. Ahora está subiendo. Sí, porque no mira. Y pidele un chupetín a la Lupe porque la Lupe no quiere. ¿Después que le deas? No mira. Compartimos este cosa, hacemos seminares juntas. Incluso... ... 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 ya ellos aprendiendo a ver que nosotros también podemos, tenemos los mismos talentos, los mismos neuronas, las manos, igual que para desarrollar el mundo, pues ellos han aprendido a respetarnos, a valorarnos, e incluirnos dentro de su sociedad, porque ellos se sienten orgullosos ya de nosotros, que nosotros mismos vayamos a valorizar en nuestro país fuera, igual se apuntan a la orden y se está viendo muy buena. ¿Has tenido alguna vez algún problema con que una chica barrera te corte el cabello? ¿Has visto, has escuchado a tus amigos así? ¿Cómo probarán siempre la que más te cortó mi cabello diseño nada más? Voy a hacer un freestyle, es un diseño creado por mi imaginación y vamos a dar el estilo que él siempre mantiene, que es un buen diseño para este verano que está tan loco. Mi cabeza es de ella. Mira, Lupe tiene su mano. Y aparte que tú me vayas a cortar frente a mis clientes, bueno, los tengo mucho tiempo abandonados porque lo que más me gusta es, así como yo tengo ese amor tan grande por lo que yo hago, transmitirlo a las personas que quieren aprender de ser, así que me dedico a la educación. Dos de las mejores alumnas de Yesenia trabajan con ella en su barbería de Pueblo Libre. ¿Qué es lo que me pareció, poeta? Sí, es un pato. Muy bajo, no te voy. Un pato le está haciendo corretear. No se deja chapar. A los 19 años, se da el lujo de decir que ya sabe lo que quiere en la vida. Me llama mucho la atención ver los cambios de luz, los hombres, de repente no solamente hacerle un buen corte, también el tema de los platinados, que era tan de moda, los copetes, un buen peinado, un buen cepillado, todo eso, me llama mucho la atención. Inclinarse por una profesión aún considerada de hombrecitos, le valió preguntas curiosas en su círculo más cercano. Mis amigos a veces sorprenden, me dicen, ¿por qué barbara? No, nada, porque eso es mi pasión, mi familia no es feliz, pero era sorprendida con el trabajo que llevaba, a todo el mundo le encanta. Y Dalia Salazar recuerda lo duro que era conseguir clientes dispuestos a llevar el cuello para su afinar la navaja Pone la chupetín en el ice y lo come Su sueño es inaugurar un spa baratina en el que hombres y mujeres sean tratados por igual Su esposo e hijos la motivan todos los días Yo es contenta porque tienen corte gratis Yo le corto a ellos y como que como es de corte Claro, yo lo amo porque esos cortes de acá a cada 15 días ya el cabello está creciendo Y entonces ya yo es contento que yo le corte Maestra y alumnas son ejemplo vivo para que más mujeres se atrevan a romper esquemas Que se lancen, que se lancen, que prueben y van a ver que de verdad les va a gustar Muchos profesionales buscan salir del país para mejorar su calidad de vida Esta joven alemana encontró su destino en el Perú No Mira la pica de la mía, la pica de la mía, la va a defender a su hermano. Mira, mira, aquí estoy creciendo. La mía, la va a defender a su hermana. La ha visto con su suelo, la tiro, estos años a pegar. ¿La ha visto? No, por la roma. Escuchaba muchos comentarios que yo no podía porque era mujer y todo, pero ahí dárlole duro, consejo lo que deseas. Mira la pica de la mía. Mira, mira. Acá vienen sus fans también. Siempre vienes a ver de los niños así cuando me hacen de rodar. Sí, siempre son curiosos que estoy haciendo. Mi bebida, también me cocó. Yo pensé que lo iba a botar, pero espero que se acerque para tirar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, te estoy viendo. Por eso estás enfermado. Aprender el castellano fue una labor, a veces ardua, otras, divertida. Antes el centro no hablaba tan fluido. Mira, mira, mira. Mira a Miquel, la rata me hacía ir a comer hielo hasta el fondo. Escondida todavía, está escondida comiendo hielo. Mira, la princesa le está defendiendo a la Lupe. ¿Ya has visto? La princesa se ha parado ahí alante. Me muerden a mí cuando yo le pego a ellas. Lo que esperan de aquí en adelante es mirar hacia arriba y comprobar que solo del cielo es el libro. No, no me cagan. Se ha ido escondida a comer hielo. Se va en cana a Toledo, ¿no? ¿Sobre o abrio? ¿Cómo así? ¿Usted es sobre o abrio? ¿Usted es como ese vivo o muerto? ¿No es sobre o abrio? Acabado ya. ¿100.000 soles de recompensa? No, ¿de verdad? Sí, ya le pusieron en recompensa. Vamos a buscar. ¿Dónde está? Dice que su último vuelo que viajaba era para Israel. ¡Ah, su madre! ¿Cuánta plata roba eso? En la agenda de los filósofos de la República, su orden de detención y la lluvia de millones que habría caído sobre él le han dado más popularidad que sus últimas postulaciones a la presidencia. ¿Y a soler no lo traje y emburro, pero bien calado? ¿Qué tal que no llamaba y yo que se esconde como rata? ¿Te lo traje de solero? ¿Cómo sale a él nomás? ¡Arresto que es! ¡Que caigan todos! ¡Todos corruptos! ¿La gente se hace elegida para que... ¿Hm? ¿Vale después? ¡Claro! ¡Sale el sol! ¿Qué? ¡No! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No somos como ricos y nosotros como pobres! Y ahora nosely estamos aquí como presos, que nosotros nacimos siendo pobres! ¡Maldito corrupto! ¡Pito mirelo, señor! ¡Pietro eh!